¡Hola chicos! Así es, vamos a tener un nuevo tutorial y esta vez va a ser de... Eh... Penny... ¿Cómo se llama este juego? ¡Se llama Pinta o More! ¡Y la voy a pasar sola! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ay no! ¡Ayuda! Gente, para poder pasar este juego lo que tenemos que hacer es conseguir estas 13 broches. Así es, hay que conseguir broches, pero para poder sobrevivir tenemos que quedarnos pegados a la pared con el color correspondiente que tengamos puesto. ¡Yo tengo el rojo puesto! ¡Uy! Eso estuvo demasiado cerca. ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias por el consejo! ¡Ahora sí ya sé cómo va a ser este juego! ¡No creo que nadie pueda perder contra esa cosa! ¡Está muy fácil! Así es, Penny. Esto está muy fácil. Solamente tenemos que encontrar estas brochas que están aquí. ¡Perfecto! Ahora sí, lo que tenemos que hacer es el siguiente paso. Asegurarnos que ya no haya tantas brochas en el suelo. Y este lugar de aquí es una zona segura para así evitar de que esa cosa nos mate. Vamos a llamarlo... Ampalitos. Y aquí creo que hay una brocha. ¡Oh! Aquí hay una brocha. ¡Perfecto! ¡Listo, chicos! Ahora sí, ya tenemos cuatro brochas en total. Ahora lo que tenemos que hacer es salir de este lado. ¿Sí? Salir de este lado. ¡Listo! Volvemos al color que teníamos antes porque, como dije, es una zona segura y no nos pueden hacer daño. ¡Listo, chicos! Aquí hay una puerta que se abre y solamente se va a abrir si tenemos las trece brochas en total. ¡Ok! ¡Vengan acá! Eso estuvo re cerca. Menos mal, aquí había una pared roja, ¿verdad, Penny? ¡Sí! Eso estuvo re cerca. ¡Listo! Ahora tenemos cinco brochas en total. Ahora tenemos que dirigirnos a esa zona de ahí porque ahí tenemos que pintar la pared del color que le corresponda. En este caso es el color rojo. Así que tenemos que dirigirnos. ¡¿Qué hay?! ¡No, Penny! ¡Eso estuvo re cerca! ¡Ten cuidado, Penny! Oigan, mis cabros, vengan que aquí está el destornillador. ¡Hola! Ahora sí, mis cabros, vengan que acá está el destornillador. Listo, creo que ahora sí nos podemos acercar. Ahora lo que tenemos que hacer es pintar la pared del color que le corresponde. ¡Perfecto! Ahora sí, tenemos que agarrar el destornillador. No podemos abrir esa puerta porque es para un martillo. Entonces debemos encontrar un lugar para poder usar el destornillador. ¡Oye, Deku! ¿Dónde están? ¡Me perdí! ¡Deku-san! ¿Dónde están? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Son cerca, palitos! ¡No! ¡No! ¡Este lugar es un laberinto! ¡No, no, no, no! Bueno, en este caso no tenemos color. Así que es muy difícil poder pegarse a las paredes porque no tenemos color. Así que tengan cuidado. Así es. Tengan cuidado si no les va a ocurrir lo que le pasó a esa pena de ahí. Ahora, chicos, lo que tenemos que hacer ahorita es evitar que nos mate el palitos. Así es. Le puse su nombre, el palitos. ¿Ok? Creo que ya se fue. Listo. Ahora sí creo que podemos avanzar. ¡Ay, Deku-san! ¿Dónde estuviste? ¡Esa cosa me acabó de matar! ¡No sabes el sufrimiento por lo que pasé! Bueno, chicos, una vez de librarnos del palitos, ahora podemos avanzar y encontrar el lugar donde tenemos que usar el estornillador. Bien, ya lo usamos en estos conductos. Ahora avanzamos a esta puerta de aquí. Así que tengan mucho cuidado de saltar en estos lugares. Bien, eso sí no me salió bien, pero ahora sí creo que podré conseguirla en esta. Salta, 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 salta. ¡No, Chetumale! Vamos, Deku. Salta, 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 salta. Y listico. Gente, no es tan difícil. Ahora sí ya tenemos una brocha y tenemos el color naranja. Ahora tenemos que dirigirnos a una pared donde podamos pintar el color naranja. ¿Dónde está la pared? ¿Dónde? 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 Ah, aquí hay una pared de color naranja. Listo. Bueno, hay que pintarla de naranja. Pintar, 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 pintar. Y listico. Ahora tenemos aquí, ¿qué color? ¡Oh, amarillo! Nos tocó el color amarillo. ¡Perfecto! Muy bien, ahora tenemos que encontrar... ¡Ay, es mi día de suerte! Van dos seguidas y muy rápido. ¿Ok? Hacer clic, 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 clic. Y listico. Color amarillo, listo. ¡Oh, y ahora tenemos que entrar a esta puerta aquí! Espero que esta sí sea muy fácil. ¡Ok! ¡Está algo fácil! Solamente hay que pisar con cuidado. Ok, gente, como dije, pisen con cuidado. En serio. Ok, ahora solamente tenemos que subir de estos laditos por acá. Y pisen con cuidadito. ¡Ah, perfecto! Bien. Ok, ya voy, Domaster. Ya voy, ya voy. Corre, 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 corre. Y subamos, 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 subamos. Listico. ¡Ah! No está tan difícil. Ok, salta con cuidado. ¡Fiu! ¿No se estuvo cerca? No puede ser. Ok, chicos. Deben saltar aquí. Con cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Uf! Mucho miedo. Cuidado. Cuidado, Deku. Ok, solamente uno más. Uno más. ¡Ah! ¡Perfecto! Muy bien, chicos. Ahora obtenemos el color verde y tenemos otra brocha. Después de haber conseguido el color verde y la brocha, tenemos que avanzar en la puerta de acá. Bien. ¡Perfecto! Tenemos el color verde. Ahora tenemos que encontrar un lugar donde se pueda pintar de verde. ¡Ah! Aquí está. ¡Perfecto! Bien, gente. Esto está rápido y sencillo. Solamente en serio que deben tener mucho cuidado con el palito. Bien, gente. Ahora obtenemos el color turquesa y obtenemos otra brocha. Nueve brochas en total. Ahora aquí tenemos que armar un rompecabezas. Hay que buscar ese triángulo para completar. Bien. ¡Perfecto! Ahora tenemos que dirigirnos a un... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Escórate, escórate, escórate! ¡Fiu! ¡Ah! Esto estuvo cerca, 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 cerca. Creo que todos están bien, ¿verdad? ¡Ja! Menos mal nadie se lo hería. Ahora sí, chicos, nos dirigimos donde habíamos usado el destornillador y avanzamos a la puerta de aquí. ¡Exacto! Volvemos otra vez acá y saltar por estas brochas. Ahora solamente tenemos que pintar la pared del color que le corresponde y listico. Tenemos el rompecabezas y también tenemos aquí la brocha. Ahora nos dirigimos en el lugar donde habíamos estado para así poder colocar este rompecabezas. ¡Perfecto! Ahora sí, lo colocamos en el que es correspondiente, que es aquí, el triángulo. Y obtenemos el color azul. ¡Bien, perfecto! Obtuvimos el color azul. Ahora sí, nos dirigimos donde tenemos que pintar el color azul. Listo, listo, listo. Pinta, 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 pinta. Y ya, eso fue todo. Penny, ven Penny. ¡Uy! ¡Ya estamos cerca de pasar en la de Cusán! Así es, Penny. Y ahora ya obtenemos el cerrucho. Ahora, no sé si recuerdan, pero por acá había un lugar donde había madera. Así es, aquí está la madera. Lo cortamos y obtenemos esta tabla. Avanzamos por la puerta acá y tenemos que saltar por estos pinceles. ¡Rayos! ¡Salta! 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 ¡Yuh! ¡Salta! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Salta! ¡Ojo! ¡No! Una vez que hemos saltado, obtenemos el color morado y obtenemos otra brocha. ¡Ujo! Ahora tenemos el color morado. Y ahora lo que tenemos que hacer es pintar esta pared del color que le corresponde, que es el morado. ¡Perfecto! Y ahora tenemos que subir por estas escaleras. Sube, Penny. Sube, sube. ¡Oye, Deku! Creo que estamos muy cerca de pasar este juego. ¡De verdad! ¡Ya tenemos 11 brochas! Es cierto, Penny. Ya tenemos 11 brochas. Bueno, ahora contamos con 12 brochas. Solamente nos faltaría una brocha. Y ahora sí, gente. Tenemos que colocar esta tablita que está por aquí para poder cruzar. ¡Perfecto! Y tenemos el martillo. Penny, no te olvides de colocar la tabla para poder cruzar. ¡Sí, sí, sí! ¡Yo la coloco! ¡Yo la coloco! ¡No, no, 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 no! ¡Te crucé! En serio, chicos. No se olviden de colocar la tabla. O si no les va a suceder lo que le acabó de suceder a Penny. Y ahora sí, gente. Tenemos que romper el vidrio que estaba por este lado. Así es. Y obtenemos el color rosado. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Muy bien. Y ahora tenemos que dirigirnos de este lado y pintar de color rosa todo, 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 todo. Pinta, pinta, pinta. ¡Ay, el color rosa es mi favorito! ¡Igual que yo! Sí, Penny, igual que tú. Muy bien, chicos. Ahora tenemos una llave. Y ustedes han de decir, ya pasé el juego. Pues no. Aún no han pasado el juego. Solamente estamos cerca de pasar el juego. Y nos dirigimos por una de estas puertas que están aquí. Perfecto. Entramos a una de estas puertas. Y tenemos que volver a subir aquí. Sí. Ya se han de acordar que esta parte es muy tediosa. Y abrimos esta puerta que tiene un candado. Y obtenemos la última brocha. Perfecto, gente. Obtuvimos la última brocha. Y ahora sí, nos dirigimos a la siguiente puerta donde estaban todas las brochas. Ahora sí se pueden dar cuenta. Esta puerta está abierta y está de color blanco y negro. Ahora sí, solamente tenemos que avanzar. Y... Ok. Esto es algo muy tétrico. Es un arte que no logro comprender. ¿Tú la comprendes, Penny? ¡No! ¡No la comprendo! ¡Da mucho miedo! Bueno, en fin, chicos. Ahora sí, obtuvimos el color blanco. Tenemos el color blanco, pero, pero, aún no pasamos el juego. Ahora tenemos que dirigirnos al principio de todo. Así es, que es la zona segura también. Y pintar todo este lado de color blanco. Ese lado allá no. Tienen que pintar del lado que dice blanco. Aquí es. Blanco completa el juego para abrir. Ahora sí, gente. Ahora les va a aparecer cuatro puertas. Aquí me entró algo de duda porque, la verdad, no sabía qué puerta entrar. Pero Mr. T dijo que entremos a la puerta número tres. Así que, bueno. Les va a aparecer un contador después de entrar a la puerta número tres. Va a contar cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Y perfecto! Escapaste. Chicos, estaré subiendo la segunda parte muy pronto. Así que esténsen atentos. ¡Guau, Deku! ¡Lo logramos! ¡Pudimos conseguirlo! Así es, Penny. Lo logramos. Salta despacio, despacio. ¡Bancho tu madre! Gente, les recomiendo este video tan epicardo. Y les recomiendo este otro video que está súper, súper, súper épico. Y no se olviden de suscribirse y darle like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!